¿Cómo están? Bueno, para continuar con las actividades de esta primera clase virtual que les estamos proponiendo, continuando con lo que es el tiempo histórico, diferenciándolo del tiempo cronológico, la idea es comentarles y que luego trabajemos un poquito sobre los aportes de un gran historiador y que teorizó, decidió reflexionar sobre lo que es la ciencia histórica, que fue Fernan Brodel. Fernan Brodel nos aportó la idea de que el tiempo histórico no dura siempre de la misma forma. Cuando miramos el pasado, tenemos distintas formas de encarar esta reflexión. Y por eso, según él, hay tiempos que duran un corto tiempo, otros que duran de forma mediana y otros que duran de forma larga. Corta duración, media duración y larga duración. A los de la corta duración los relacionó o los describe como los propios de los acontecimientos. Por ejemplo, si pensamos en los inicios de nuestro país, el 25 de mayo de 1810, es decir, la reunión del Cabildo de Buenos Aires, esa fecha y ese acontecimiento sería corto tiempo. Es una fecha importante en la que se analiza una situación histórica concreta. Ahora bien, es un acontecimiento, es algo que duró unas horas, duró un día y pasó. ¿Cómo podemos entender ese tiempo corto? En algo que dura un poco más, que es la coyuntura o tiempo de mediana duración. Y ahí aparece, por ejemplo, la revolución de mayo como tal, que está caracterizada, la coyuntura o la mediana duración, por la gran dinámica. Es decir, suceden muchas cosas rápidas, rápidamente, con influencias de cuestiones económicas, políticas. Entonces, ese proceso de la revolución, que también es propio de las guerras, por ejemplo, de las crisis, que dura un poco más que un acontecimiento, muy rápido, dinámico, pero dura más que el acontecimiento, se llama mediana duración. Entonces, al acontecimiento, tiempo corto del 25 de mayo, del Cabildo de Buenos Aires, ¿cómo lo contextualizamos y lo entendemos según Brodel, en un tiempo histórico que dura un poco más? Un tiempo muy dinámico, en el que también encontramos muchos acontecimientos, que llamamos, para este caso, revolución de mayo, o proceso revolucionario. Ahora bien, dice él, para entender las maneras de vivir, las maneras de pensar, hay que analizar el tiempo histórico en la larga duración, en lo que se llama las estructuras. A veces, algunos tiempos históricos cortos o medianos, como una revolución, pueden hacer romper una estructura, o a veces hay algunos tiempos históricos que los entendemos dentro de una estructura. Por ejemplo, había una estructura política y económica antes de la revolución de mayo, y una que va a nacer y consolidarse después de esta revolución. Por ejemplo, porque podemos analizarlo también de diferentes formas, pero la más directa es que antes del 25 de mayo, y particularmente del proceso revolucionario, existió en el Río de la Plata, y también en otros espacios, el dominio de la corona española en América. El dominio español en el Virreinato del Río de la Plata, fue una estructura política, económica y social, que a partir del 25 de mayo, tiempo corto, de 1810, pero también a partir de todo el proceso revolucionario que vino después, que duró un poco más. Trajo como consecuencia en ese caso, que se rompió una estructura política, y aparece una nueva, en la que ya, por ejemplo, no vamos a depender de España, sino que se va a ir conformando de a poco un gobierno nuevo, un gobierno propio, que llevar muchos años consolidar y organizar, varias décadas, pero que evidentemente estamos en una estructura nueva, donde también en lo económico y en lo social, va a haber novedades, que ya no es una novedad que sale publicada en un artículo, sino que tiene que ver con cambios sociales de mucha más larga duración. Bueno, esto es lo que nos dice Brodel, esto lo vamos a ir trabajando cuando nos encontremos, en algunas semanas, para que ustedes repregunten, y también me lo pueden preguntar por el aula virtual, pero vamos a trabajar muchos ejemplos para que les quede bien claro. Después de explicarles esto, lo que les quería decir es que les voy a dejar, como reflexión de esta parte, del tiempo según Brodel, una frase, se las leo y después también la tienen escrita. Fernán Brodel dice, Bueno, entonces, a ver si identificamos en esa frase de Brodel, a qué tiempo se refiere, en cada parte de la frase, y luego les propongo que den algún ejemplo, que puedan buscar en internet si quieren, no solo Brodel, sino sobre algún otro ejemplo de la historia argentina, o por ahí de la historia universal, que a ustedes se les ocurra, en la que puedan ejercitar, encontrar un tiempo corto, a ese tiempo corto contextualizarlo en un tiempo de mediana duración, y luego ver si da esa mediana duración lugar a una nueva estructura, o la podemos encontrar dentro de una estructura más grande, que nos permite entender mucho más esa fecha histórica, ese acontecimiento y ese proceso intermedio. Que estén muy bien y a disposición para todas las consultas.